En elementos de la Secretaría de Seguridad, SS, aprehendieron a 13 personas, dos de ellas mujeres, por su probable participación en el robo a un bar dentro del municipio de Ecatepec, Estado de México. Los hechos se registraron cuando el encargado del negocio ubicado en Avenida Central, entre Boulevard Teocallis y Aztecas, de la colonia Ciudad Azteca, solicitó el apoyo de la policía al denunciar que un grupo de personas había ingresado al inmueble para despojar y robar diversos bienes. Los imputados fueron identificados como Julio, N., de 45 años, Luis, N., de 44 años, Héctor, N., de 29 años, Jonathan, N., de 19 años, Mario Alberto, N., de 21 años, Noe, N., de 33 años, y Eric Eduardo, N., de 24 años. El resto de los detenidos son Carlos Eduardo, N., de 30 años, Eduardo, N., de 34 años, Blanca Idit, N., de 20 años, Mario Alberto, N., de 43 años, Bartolo, N., de 63 años, y Eduardo, N., de 38 años de edad. A petición de parte, los sospechosos plenamente identificados por la parte acusadora, fueron aprendidos y trasladados a la agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se inició la carpeta de investigación a fin de deslindar responsabilidades y definir su situación jurídica.